Es imposible tomarse en serio esta campaña electoral. A mí me da la risa cada mañana cuando veo las noticias. Resulta, señores y señoras, que Macarena Olona ha registrado un partido político. Si yo les tuviera que explicar a ustedes el sentimiento de vergüenza ajena, tendría que poner como ejemplo a Macarena Olona. Resulta que ha registrado este partido político que se llama Caminando Juntos. Cómo les gusta a los políticos meter en la ecuación la palabra Juntos, Sumar, Obrero, Todos, Todas, Inclusión. Pero es que Macarena Olona lo ha hecho también a través de su logo. Yo estoy segura de que sus hijos o sus nietos de entre 4 y 5 años, si tuvieran que hacer un logo, harían un logo mejor que el que le han diseñado a Macarena Olona. Parece un chiste, de verdad. Pensé que era un meme, pero no, es verdad. Se trata de un zapato de tacón azul y un zapato de tacón rojo como en movimiento. Claro, ¿qué pretende con este logo? Pues no hay que ser muy listo. Zapatito azul para hacer referencia al Partido Popular. Zapatito rojo para hacer referencia al Partido Socialista. Y están caminando. Y también de paso al poner los dos zapatos de tacón, pues ahí aglutinamos también al movimiento feminista. Lo dice en masculino para no dejar fuera a los hombres, caminando juntos y los zapatitos de tacón. Yo ya pensaba cuando veía esta noticia, digo, a ver si me voy a estar riendo. O voy a ridiculizar a una persona que no está bien. Lo pensaba en serio, de verdad. Digo, a ver si no va a estar bien esta mujer. Porque teniendo el cargo que tiene, que es una oposición que no es precisamente fácil, abogado del Estado. ¿Qué necesidad? Y que cobra dinero, que no necesita el dinero. ¿Qué necesidad tiene esta mujer de salir a hacer el ridículo públicamente? ¿Qué necesidad? Si hubiera dejado la política y hubiera dejado pasar un lapso de tiempo prudencial, quizás para las próximas elecciones, cuando la gente ya se hubiera olvidado de lo que pasó con Vox, pero tan pronto, o sea, hacer esta transición tan rápido de la noche a la mañana, empezar a reunirse con personas, sobre todo del mundo de Twitter y demás, que antes la insultaban, la entrevista que hizo con Jordi Évole, y no a registrar este partido político. Digo, a ver si me voy a estar viendo una persona que no está bien. En fin, pues nada, ahí está Macarena Olona con su partido político. Yo creo que deberíamos todos, de verdad, registrarnos y hacer nuestro propio partido político, ¿no? A ver qué pasa, cada ciudadano un partido político. Como si fuéramos a las elecciones con nuestra comunidad de vecinos. Lo mismo. En fin, hablando de feministas, Irene Montero y Yone Velarra anunciaban esta mañana que por fin las mujeres podemos ya pedir a partir de hoy la baja por menstruación dolorosa, por la interrupción del embarazo y en las últimas semanas de la gestación yo ya podría pedir esta baja. Y lo dicen como si fuera algo nuevo. No, señores, esto ya existía. Cuando una persona estaba incapacitada de manera temporal para realizar sus actividades laborales, iba a su médico de cabecera o a la mutua y pedía la baja. Pero como ahora han querido hacer hincapié en esto, parece que han hecho algo novedoso. No, antes las mujeres no íbamos medio muertas a trabajar. Si una mujer se encontraba pues indispuesta para ir a trabajar, pues iba al médico de cabecera y dependiendo del tiempo que fuera, pues a lo mejor estaba un día en casa, dos días o pedía la baja. Esto no es nada, absolutamente nada nuevo. ¿Y qué hay de Facebook? Bueno, pues esta mañana ha realizado una entrevista con Ana Rosa Quintana y ha dicho que él es bilingüe. Sí, es bilingüe porque habla perfectamente gallego y castellano. Bueno, pues es verdad, es bilingüe. Claro que lo del inglés dice que no lo lleva bien porque Pedro Sánchez ha convocado antes las elecciones y él tenía pues para este lunes ya su profesor de inglés. La culpa es de Pedro Sánchez que no hable inglés. Miren, yo no me voy a meter con Facebook porque no sepa hablar inglés. Yo no sé hablar inglés. También es cierto que yo no quiero ser presidenta del gobierno. Si yo quisiera llegar a esa cima, pues antes de llegar me intentaría preparar todo lo que pudiera para no dejar en ridículo a mi país. De todas formas, considero que el hándicap de este señor de Facebook no es precisamente el idioma. Porque existen traductores y personas que pueden ayudarle a la hora de tener una reunión con otro presidente de otro país. Yo creo que el hándicap de Facebook no es el idioma. El hándicap, uno de los hándicaps... Es que ya empezamos mal. Esto ya me está recordando a Pedro Sánchez. Que empieza jugando al ratón y al gato con Vox. Claro, porque su estrategia está en decir que él sigue con su idea de que gobierne la lista más votada. Y no quiere decir públicamente que va a pactar con Vox para desarmar una de las estrategias de Sánchez. Decir que el Partido Popular va a pactar con la extrema derecha. Pero es que al final va a terminar pactando con Vox. Y yo creo que ya empezamos mal cuando a los ciudadanos... Y además ahora que tenemos a golpe de clic las últimas declaraciones que hizo el presidente de turno. Que no empiece mintiendo. Sea claro. La gente lo agradecerá. Incluso los votantes del Partido Popular agradecerán su franqueza. Pero bueno, también he visto que hay gente muy preocupada, votantes del Partido Socialista, votantes de la izquierda. Porque en Valencia el Partido Popular puede ser que pacte con el candidato de Vox y este hombre resulta que fue condenado y ha cumplido su condena hace 22 años por violencia psíquica habitual hacia la que fue su mujer. En aquel momento no existía la ley de violencia de género. Y la gente está alarmadísima. ¿Cómo es posible que este señor negacionista del cambio climático, negacionista de la violencia de género, vaya a pactar para gobernar en Valencia con el Partido Popular? Miren, a mí lo que más me sorprende es que haya compañeros de profesión que cuando hablan y nos señalan al resto como ¿Eres negacionista de la ley de violencia de género? De la violencia de género, no de la ley, porque obviamente no puedo negar algo que existe. Digo, pero es que no queremos entender, es tan difícil, o yo no consigo explicarme bien o no entiendo, o no queréis entender algunos. Yo no niego que haya hombres que maltraten a sus mujeres. Yo no niego que haya hombres que le quiten la vida a sus mujeres. Lo que niego es que el motivo sea única y exclusivamente el género. Que esa persona maltrata o termina con la vida de otra por el mero hecho de ser mujer. Creo que hay otros factores en la ecuación. Lo he dicho hasta el hartazgo. No estoy negando las cifras. Tampoco considero que sea una lacra. Porque atendiendo al número de españoles que somos y al resultado de víctimas que se producen cada año, no estamos hablando de una lacra. Estamos hablando de una cifra mínima. ¿Y por qué estoy en contra de la ley de violencia de género? Porque desde que se empezaron a registrar los resultados de las muertes en el 2003, que la ley integral de violencia de género se aprobó en el 2004, las muertes siguen siendo más o menos las mismas. Y como decía hace un par de vídeos, desgraciadamente y por mucho que nos pese, hay muertes que no se pueden evitar. Que no se pueden evitar. Pero ahora mismo, como está la moda de hablar de ese tema y de ocultar otras cifras de muertes que se producen cada día en este país, pues vamos a seguir obcecados con esta visión de túnel de que el problema es el género. No, señores, no es el género. Puede haber casos en los que la violencia sea machista. Yo ya he dicho que desde que llevo de abogada 15 años me he encontrado con un caso, con un caso, uno solo, y de personas muy mayores donde el hombre maltrataba a la mujer porque la consideraba inferior a él. Por el hecho de ser mujer. Y en ese caso, sí, tendemos que hablar de violencia machista. Que en otros países sigue existiendo violencia machista que hombres consideran a las mujeres pues insignificantes. Que no tienen derechos, que no pueden tomar decisiones por sí mismas. Eso es verdad, eso es una realidad patente. Pero en este país, no, señores. Entonces, de hecho, hoy, si puedo, porque yo con las nuevas tecnologías, yo le llamo nuevas tecnologías, estoy al mismo nivel que Feijo con el inglés, pero con el ordenador. Esta tarde, a las 7 de la tarde, estaré en directo con Santiago Hermesilla hablando precisamente de las leyes feministas, de la ley integral de violencia de género y de la ley trans. Yo voy a intentar emitir, ustedes cuando ven este vídeo, pues al cabo de dos horas estaré en directo en mi canal. Si en mi canal no me encuentran, estaré en el de Santiago Hermesilla. Ya estaremos los dos al tiempo. Y explicaré de manera más pormenorizada para el que esté interesado en qué consiste la ley de violencia de género, cómo se llegó a la ley de violencia de género y cuáles son los resultados que ha tenido esta ley. Y también la pondré en relación con la ley trans. Pero todos estos que ahora están tan preocupados porque este señor que fue condenado hace 22 años y que ha cumplido su condena y que es de Vox, por supuesto, si fuera el Partido Socialista nadie diría nada o si fuera de Unidas Podemos nadie diría nada, pero este señor les alarma muchísimo, ¿no?, que forme parte del gobierno en Valencia, pero no les oigo decir nada de lo que está pasando en Macarena. Esta mujer que ha conseguido ganar las elecciones, Berta Linares, que la trama es, de verdad, parece un chiste lo que pasa en España. Bueno, pues esta mujer que puede ser la próxima alcaldesa de Macarena resulta que conoció a un tipo por Tinder. Entonces este tipo llegado el momento viendo que ella se llevaba muy mal Berta Linares con una concejala de ese ayuntamiento pues decidió secuestrarla. La secuestró, le mandó, la llevó a un descampado y le mandó poner un mensaje desde su teléfono móvil y luego lo envolvió con papel al Val, la toco en unas bridas, le puso cinta en la cabeza y la metió en un maletero. Me río porque la mujer por suerte consiguió escapar, pero el tipo parecía que no tenía buenas intenciones por lo que he escuchado en prensa fue a buscar un cuchillo. Su idea era solamente rentarla porque según él le había pasar, le hacía pasar muy mal rato a su novia que había conocido por Tinder, la Berta Linares, la señora esta que ahora va a ser alcaldesa de, de, ay, de Macarena. Bueno, pues esta señora sigue en el cargo y nadie le, no, como no, todavía no se ha iniciado la investigación, aunque todo apunta que, hombre, vinculación con el presunto secuestrador que está en prisión tenía, ¿no? y además ella públicamente ha dicho que no la podía ni ver. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues unos expedientes urbanísticos que puede ser que la concejala que secuestraron los sacara a la luz. Se imaginan, pues esto está pasando en España. a los que les alerta que un hombre que ha cumplido su condena forme parte de la alcaldía de Valencia, no les llama la atención que en otra parte de España haya una mujer, ¿no? Que esté dentro de una trama, aunque todavía no haya una investigación directa contra ella, donde hay un secuestro de una concejala y bueno, en fin, cosas que pasan. Y por último quiero terminar este vídeo haciéndome eco de una noticia que vi esta mañana que es para los que dicen que la ocupación es un invento de la ultraderecha. Imagínese usted que esta mañana sale usted a comprar pan y esto es real y pasa por la calle y le cae un sofá desde un tercer piso. Pues esto le pasó a un señor que por suerte ha resultado grave, ha herido de gravedad pero ya está fuera de peligro. Le ha pasado a un señor que caminaba por la calle para ir a comprar el pan y le ha caído un sofá desde un tercer piso. ¿Quién lo tiró unos okupas? Antes se habían tirado un puff y luego tiraron el sofá porque como les han dicho a los periodistas es que si lo podemos tirar por la ventana ¿para qué lo vamos a bajar? En lugar de mancharnos y cansarnos desde el tercer piso pues hemos tirado el sofá por la ventana. Que han dicho que lo van a seguir haciendo pero que van a tener más cuidado. Que van a tener más cuidado cuando tiren la bombona de butano, cuando tiren las cosas por la ventana porque es gente sin recursos, civilizada, que también se dedican a apuntar a la gente con balines de goma eso sí o de espuma que no les matan pero bueno son sus hobbies son sus costumbres hay que respetarles. En fin que lo voy a dejar aquí todo parece un chiste de verdad que últimamente las noticias que doy en el canal parecen del mundo today pero no son reales señores. Lo dicho muchísimas gracias por verme y esta tarde deseenme suerte para poder retransmitir en directo desde este canal mi primera entrevista con Santiago Armesilla. Gracias por verme hoy van a tener de mí hoy van a estar hartos de mí de todo el rato y de toda la chapa que les voy a dar. Gracias por verme y como siempre les digo un placer y nos vemos en un rato y si no mañana. ¡Muah!